Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Para las chicas del baile Turco Sombra Hace mucho tiempo que te fuiste Y me dejaste por otra amante Hoy que tu regresas yo no puedo Ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste Y me dejaste por otra amante Hoy que tu regresas yo no puedo Ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida Jugaste con mi amor Te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tu quieras llorar Todo lo que me digas ya no me importara Jugaste con mi vida Jugaste con mi amor Te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en vano que tu quieras llorar Todo lo que me digas ya no me importara No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has culado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has culado ¡Suscríbete! 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 Qué linda estás, yo no te pude olvidar Cómo te va, con quién estás Dime quién te hace el amor al despertar, al despertar Aquí le das tu calor, quiero saber para envidiar Traté de olvidarte, pero no pude No quise recordarte, no, no Traté de olvidarte, pero no pude No, no Corazón, que se me grita, escúchalo, te necesito Mi corazón, que se me grita, escúchalo, te necesito Amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento darás cuenta que has salvado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida sin hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa Cielo estresado Cielo estresado Que lindo es Noche divina No hay otra igual Cielo estresado Que lindo es Noche divina No hay otra igual Te llevaré Te llevaré A conocer A conocer Una cabaña Y ahí serás, una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía, lléname de amor Mía, mía, porque ese es tu deseo y mis deseos Lléname de amor, tan solo amor Sí, 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 uno, con el misil norteño Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Qué ganas de abrazarte, qué ganas tengo de besarte No puedo controlarte el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto, si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música 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 Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los discos que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Y escucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos y que triste no veras Porque lo nuestro fue Música Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que te diste tú Así fue nuestro amor Música Música Ven, siéntate aquí Salgo cerquita de mí Salgo cerquita de mí Hablemos por favor De este amor, de este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez me lo voy Nunca estuve enamorado Nunca, nunca Nunca, nunca Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Música 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño Se nos iba desgastando Si tanto me querías Yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa Porque ya no entiendo nada Dime amor Dime lo que pasa Si este amor Es solo una farsa O tal vez Será que ya no sientes nada Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Llorando bajas la mirada Música 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 Tengo miedo Música 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 Hace frío Música 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 De todos De todos los amores que tengo Música 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 De todos los amores que tengo, tú eres la amiga que más quiero De todos los amores que tengo, tú eres la amiga que más quiero Por tu boquita de caramelo, y tus ojitos de olor de cielo Por tu boquita de caramelo, y tus ojitos de olor de cielo Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para ti, todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí, todo tu amor lo quiero para mí Para ti, para ti, todo mi amor lo tengo para ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me pides que me quede un ratito más, no puedo, no puedo. No, 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 no. No puedo dejar de pensar en ella, tus besos y caricias me recuerdan a ella. Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Has llegado tarde a casa, te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado, porque sé que es mejor dejarlo así. Mejor no decir nada, si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria, si se trata de vivir. Mientenme, porque solo así me harás saber, que aún nos podemos entender. Mientenme, que tus ojos digan la verdad. Mientenme, mi amor. Mientenme, mi amor. Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, tan solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando, pensando No, 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 no. Gracias por ver el video.